Muy buenas tardes, les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, el Chelsea anunció que llegó a un acuerdo con el Milan para acceder en calidad de préstamo al delantero español Fernando Torres por dos años. Por el momento, el club no ha dado más detalles sobre la sesión del delantero, ni tampoco sobre la posibilidad de traer un jugador más para reforzar la delantera. El técnico portugués del Chelsea, Jose Mourinho, afirmó que el delantero Fernando Torres quizás quiere una nueva vida lejos de la liga inglesa. En la número 4, el Bayern Múnich confirmó el acuerdo con el Real Madrid para el traspaso del español Xavi Alonso, quien firmó un contrato por dos años después de pasar por el reconocimiento médico en la capital bávara. El club confirmó el traspaso en su página de internet después de que el Real Madrid anunciara el acuerdo. Alonso reconoció que uno de los motivos de su paso al Bayern, el superparador Pep Guardiola, le aseguró que será un honor entrenar a sus órdenes. Su función, según destacan los medios germanos, será compensar las ausencias del club bávaro de los lesionados Badsen-Suech-Steiger y Thiago Alcántara. En la número 3, el portero Jesús Corona, quien pidió no ser convocado a la selección nacional para los amistosos ante Chile y Bolivia por una lesión en las cervicales, trabajó al parejo de los otros porteros de la máquina. En los entrenamientos de Cruz Azul, los porteros realizaron ejercicios de reacción. Después de la práctica, el portero se quedó en la cancha para correr unos minutos más. En mayo pasado, durante el Juego de México contra Israel, Francisco Rodríguez golpeó accidentalmente en la cabeza a Jesús Corona. Con el golpe, el arqueo reportó una lesión en las cervicales. En la número 2, Javier Chicharito Hernández habría dado el sí a la Juventus. El delantero mexicano habría llegado a un acuerdo con la vequia señora para ser transferido. De acuerdo con información del Corriera de los Sport, después de la reunión entre el agente del Chicharito y la directiva Bianconeri, habrían llegado a un acuerdo para la transacción del jugador. Al esperar a la respuesta de los Diablos Rojos, Juventus habría propuesto al Manchester United la sesión de Hernández con opción a compra, además de que existe la posibilidad de que Arturo Vidal entre en la transferencia. En la número 1, el defensa mexicano de 34 años, Carlos Salcido, se retiró formalmente de la selección mexicana, así que lo anunció en conferencia de prensa al propio jugador. El futbolista agradeció la oportunidad de haber disputado un Mundial más y reconoció que es momento de rejuvenecer el proceso mundialista. Salcido tuvo la oportunidad de disputar tres Copas del Mundo, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además de otros torneos internacionales como la Copa Confederaciones, Copa América y Copa Oro, Hugo Ayala de Tigres fue llamado en su lugar. Esto fue el Top 5 Record. Buenas tardes.